Este sábado, 14 de agosto de 2021, esta es la información en Horacero.mx Veracruz registra más de 89.000 casos confirmados de coronavirus. En la entidad hay más de 5.400 casos activos. La entidad veracruzana acumula 32 casos de muerte materna. De ellos, 19 corresponden a mujeres que recibían atención en clínicas y hospitales de la Secretaría de Salud. Tres veracruzanas embarazadas han muerto durante el presente año sin atención médica. Rescatan a 83 migrantes en el sur de Veracruz. Son procedentes de El Salvador. En el operativo, detuvieron a cuatro presuntos traficantes de indocumentados. Padres de familia se quejan por cobros de inscripción en escuelas públicas. En Veracruz, se prevén tormentas puntuales fuertes en las cuencas del sur del estado y en la región montañosa central y lluvias con intervalos de chubascos en el resto de las regiones montañosas y zona costera central. Usted encontrará estas y otras noticias en Horacero.mx y 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